Minutos de la mañana, amigos, y si quieres que tus niños estén tan fuertes como el hierro, que estén sanitos, que tengan un desarrollo oportuno, óptimo, lo primero que tienes que asegurarte es que este niño no tenga anemia, porque las secuelas pueden perjudicar y mermar todo su desempeño, sobre todo cognitivo, esa capacidad de aprender y de ganar habilidades en el tiempo. Y es por eso que queremos retomar nuestra conversación con América Arias Antón, quien es directora de Acción contra el Hambre en Perú, y a quien le agradecemos además la paciencia por esperarnos. América, sabes que la noticia siempre está de manera transversal en toda nuestra programación y, por supuesto, los hechos que hemos comentado son de importancia realmente. Bueno, América, retomando un poquito la conversación contigo, te decía antes del corte que todavía nuestra población no logra tomar conciencia de lo grave que puede ser que un niño se mantenga con anemia en el tiempo. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener para prevenir justamente que los padres de familia estén atentos. Desde Acción contra el Hambre, ¿ustedes han podido trabajar en este punto específico? ¿Han obtenido algunos resultados? Por supuesto, muchísimas gracias y no os preocupéis porque efectivamente la noticia que habéis metido era súper importante. Y además me permite usarla como ejemplo. Ese niño del que hablabais hace un momento, que ha nacido desgraciadamente en el suelo del hospital y que habrá que aclararlo, tiene un 40% de probabilidades de tener anemia. 40%. Y eso significa que ese niño o cualquier niño que esté naciendo hoy en ese mismo centro hospitalario, tiene un 40% de probabilidades de ser menos activo, jugar menos, estar menos espabilado, como decimos en España, que otro niño que no tenga anemia. Tiene un 40% más de probabilidades de necesitar más años para terminar la escuela que un niño sin anemia. ¿Por qué? Porque como tú decías, va a tener un menor desarrollo neuronal. Sus capacidades van a ser menores. Con lo cual, como os comentaba al inicio, ¿qué está ocurriendo? Que si ahora mismo en el Perú nuestros niños menores de tres años tienen un 40% de probabilidades de tener anemia, significa que esos niños en 15 años, cuando sean los futuros profesionales, no los vamos a tener igual de capacitados que si fuéramos un país sin anemia. No vamos a tener los mismos profesionales. Nos va a costar más tener médicos, tener ingenieros, tener maestros. ¿Por qué? Porque son niños que les va a requerir más esfuerzo llegar al mismo nivel que cualquier otro niño. Entonces, eso es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. El segundo punto es que la anemia se puede eliminar, se puede reducir, se puede trabajar. En Acción contra el Hambre tenemos casos de éxito. Hemos trabajado en Ajoyani, por ejemplo, en Puno, con la empresa privada, y hemos conseguido reducir la anemia de más de un 70% a menos de un 20%. Hemos llegado a tener niveles de un 12%. ¿Cómo? Eso sí, no son iniciativas puntuales, son iniciativas de largo periodo. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con esas mamás y esos papás. A esta gestante que acaba de dar a luz, hay que hacerle analíticas. Si tiene anemia, hay que darle el tratamiento. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a alimentar ese bebé? Del pecho, de la leche materna. Esa leche tiene que ser nutritiva, entonces hay que trabajar con la mamá. Hay que trabajar con el papá, porque seguramente mientras la mamá está recuperándose de ese parto y atendiendo al bebé, quien tiene que tener trabajo para generar ingresos y que en esa casa haya comida, va a ser el papá en este caso, por seguir con este mismo ejemplo. Entonces hay que generar un entorno en el que los papás, los tutores de esos niños tengan ingresos. Y todos sabemos que ahora mismo las cifras de pobreza están creciendo. Eso es uno de los elementos que afecta a la anemia. Entonces en Acción contra el Hambre que tenemos, tenemos programas de empleo y de emprendimiento. La capacidad emprendedora que hay en este país es realmente sorprendente. Yo vengo de España y realmente la capacidad que tienen aquí los peruanos y peruanas para buscar ideas y al toque generar un pequeño negocio que al final permite alimentar a varias familias, de verdad que es para quitarse el sombrero. Pero aparte luego también es trabajar con esos centros de salud. Todos hemos visto el vídeo que ustedes ponían, pero también hemos visto desgraciadamente con las noticias que ha habido últimamente, cómo está ahora mismo nuestro sistema sanitario. Hay que apoyar a esos profesionales de salud que a veces tienen que atender a zonas extensas rurales para que tengan, por ejemplo, nosotros hemos llegado a veces y nos hemos encontrado con herramientas para hacer las analíticas de anemia, en mal estado, o sin insumos químicos en zonas extremadamente rurales, bien alejadas. ¿Cómo van a hacer esas personas, esos profesionales que están peleándola por su comunidad si no tienen el insumo necesario? Sí, cierto. Exacto. Entonces ahora mismo hay campañas como la que ustedes ahora mismo, nosotros estamos ahora hablando en un espacio que lleva RPP y Pacífico Seguros, pero hay iniciativas desde el sector privado para el primer diagnóstico. Se están haciendo analíticas a veces en centros comerciales, en malls, para lo primero que los papás sepan si sus niños tienen o no tienen anemia. Y a partir de ahí puedan empezar a trabajarlo. Hay mucho que hacer, sin duda, para poder combatir justamente este flagelo que lamentablemente a veces suena hasta vergonzoso, que hayan pasado décadas y todavía no logramos mejorar de manera significativa las cifras a nivel nacional. Y tú mencionabas justamente que las acciones que han hecho, por ejemplo, en Puno, ha sido de largo aliento y ha logrado reducir desde un 70% hasta menos de un 20%. Y seguramente han habido varias acciones. Y en ese momento deben haber padres de familia que nos están diciendo, bueno, sí, me parece o sé que mi niño tiene anemia. ¿Cuánto va a durar este tratamiento? De manera individual, aquellos padres que hoy reconocen a un niño con anemia, ¿qué deberían hacer? ¿Cuánto tiempo es que deben atender a este niño con anemia para poder recuperarlo? Exacto. Lo primero, como decíamos, es el diagnóstico. Y el diagnóstico debe hacerse en un establecimiento sanitario. A partir de ese diagnóstico tenemos que seguir el acompañamiento y las recomendaciones que nos dan los profesionales de salud. Estas, ¿cómo suelen ser? El profesional de la salud nos puede dar un tratamiento para la anemia si es que a nuestro niño le han diagnosticado esta patología. Es decir, ese tratamiento puede ser con pastillas, con las chispitas, puede también estar acompañado con recomendaciones más prácticas, más del día a día, como puede ser meter sangrecita en la anemia, en la dieta, perdón. Meter alimentos ricos en hierro, meter otras prácticas alimentarias. Estos tratamientos y estas prácticas deben durar mínimo seis meses. Normalmente, y siempre con la recomendación del profesional sanitario, pero los tratamientos duran eso, unos seis meses. En esos seis meses, aunque a veces no nos gusta el sabor, el niño lo rechaza, da un poquito de estreñimiento, pues eso tenemos que seguir ese tratamiento. Si nos da problemas, acudamos a nuestro médico de familia para que nos dé alternativas. Pero no dejemos el tratamiento. ¿Por qué? Porque esto no es una pastilla que la tomas dos días y ya está. Y no es solo en los niños, también en las mujeres. Muchas veces somos muy propensas a la anemia y si estamos en un proceso de gestación tenemos que ser bien cuidadosas, ir a nuestros controles, creer. Insisto, si el médico, si la enfermera nos da un tratamiento, no debemos dejarlo porque el niño ya está bien o porque al niño no le gusta o porque le cuesta más ir al baño. Busquemos cómo darle pitahaya o busquemos cómo darle alguna fruta, alguna lenteja que le permita tener más filca y por tanto ir mejor al baño. Efectivamente, seis meses de inversión de tiempo en tratamiento, que dicho sea de paso los centros de salud están ahí listos para podernos ayudar versus una larga data de tiempo donde los niños pues no desarrollarían. Muchísimas gracias a América Arias Antón, directora de Acción contra el Hambre en Perú, por demostrarnos que sí se puede, sí se puede luchar contra la anemia y los resultados por supuesto no solamente son para el niño sino para toda la sociedad. Gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes, un saludo. Once con diecisiete minutos, amigos, es momento de hacer una nueva pausa, pero no se nos muevan, tenemos mucho más para ustedes.